Pa, pa, pa Hola amiguitas, yo soy Fran y bienvenidos a un nuevo video Hoy tenemos el video icónico del canal Los super favoritos de este mes Y me tiene muy feliz porque no lo hago como hace unos 3 meses De hecho, el mes pasado lo iba a hacer pero se me pasó demasiado la fecha Y dije, no, ya están muy descarados Así que lo hacemos hoy, no hablo más y comencemos Los super favoritos de este mes Sección Skincare Tengo dos productos que les quiero mencionar El primero de ellos es esta crema de CeraVe Facial Moisturizing Cream Lotion Creo que todos sabemos que CeraVe llegó a revolucionar el mundo del skin care En relación a calidad y precio Y el hecho de que CeraVe incluya los esenciales en todas sus cremas Como ceramidas, niacinamida y ácido hialurónico Hace que su producto sea perfecto Me gusta mucho la versión lotion Porque esta es mucho más ligera para el día a día También tengo ese pote mucho más grande Que es la versión cream Y eso lo hace más pesada Y por esa razón me gusta utilizarla en la noche Porque creo que en la noche mi piel no se deshidrate Te lo dice la chica de la piel seca Me funciona súper bien, después pongo mi bloqueador, mi makeup Porque sí hay cremas que son tan pesadas Que no compatibilizan muy bien con el bloqueador Pero lo que es esta anda súper bien Y otro favorito de skin care es Este es el contorno de ojos de palta Así se ve, he utilizado bastante Hace mucho tiempo tenía ganas de probarla Pero me compré uno de neutrógena Mandaba súper bien, todo regio, estupendo Pero cuando comenzamos a transicionar del clima invierno a primavera Comencé a sentir esta zona muy seca Y en general toda mi piel Empecé a notar parches de resequedad en mi párpado Y eso nunca me había pasado Entonces dije, esto por todos lados He escuchado que la crema de palta Del contorno de ojos de Kiss es una maravilla Se nota la diferencia Ya con dos días el parche en mi ojo se había ido Los correctores se difuminan súper bien El contorno de ojos, aunque no lo crean Es súper importante en tu rutina Especialmente si te maquillas Y especialmente si eres de piel seca como yo Los súper favoritos de este mes Sección Makeup Obvio, en este mes tiene que estar La Norvina Vol. 4 Llegó a revolucionar totalmente mi corazón Hace mucho tiempo ya las Norvinas llegaron a Chile Para mí la de Vol. 4 es mi favorita Uno porque son los tonos que a mí me gustan Y porque tiene glitter Y ustedes sabrán que acá la Fran es muy fan del glitter De hecho, mi makeup de hoy tiene glitter Se difuminan maravillosamente Tienen un olor muy particular, sí La verdad no sabría cómo describirlo Siempre que abro las boletas con un olor Pero no me molesta para nada Es muy sutil, o sea, tienes que insertar tu nariz en la paleta Para olerlo Y si aún no sabes cuál Norvina elegir Porque tienes ganas de comprarte una Si te gustan los tonos rosaditos y neutros Yo te recomiendo totalmente la 4 Porque la Vol. 1 tiene tonos muy fuertes Muchos morados Si te gusta el morado, sí Pero tampoco tanto para el día a día La 2 son azules y verdes Si esa es tu onda Es tu paleta Si te gustan los naranjitas, verdes, amarillos Que también podría ser como para el día a día Bien difuminado La 3 Pero si te gustan los rosados Los tonos neutros Y estos tonos como iridescentes Que se ven como con una base media transparente Pero que igual brilla y la volumen 4 es tu paleta, querida Yo sería como el meme Durmiendo con ella El siguiente producto que les quiero mostrar Es esta esponja Es de DBS Para la gente que sea de Chile Lo venden acá De la marca Studio 64 No sé en qué otros países podría estar Yo que tuve la Beauty Blender Es la esponja que más se asimila en textura Tuve la de Real Techniques Y a pesar de que no es mala Sí es mucho más dura Y esta es muy, muy blandita Otro producto de labios Es este gloss de Becca Miren esos destellos No sé si se logrará apreciar en cámara Tiene unos destellos medios moraditos Azules, rosados Supuestamente trabaja con el pH de tus labios Entonces te da tu tono rosado ideal A decir verdad No sé cómo eso en formulación trabaja De que elija tu tono ideal Pero te deja un tono rosadito Labios sabrosos, bien bonitos Y de repente como te pega el sol Puedes ver uno que otro destello Uno lo ve así Y tiene como hartos destellos Pero nada como que se te vea el glitter pegado No Son como esos Destellos de luz que apenas se ven Y Becca está en Sephora Y en Chile está en Blush Bar Producto de cejas Me está gustando mucho este de Anastasia Esta letra no puede ser más diminuta Es el Deep Brow Gel Esta es un gel de cejas Pero con color Y si tú quieres aclarar, oscurecer O dan solo cambiar el tono de tu ceja Este te va a gustar Este le va a aportar color Y no sé No sé si tanto en fijación Porque siento que no puedo opinar mucho de eso Porque mis cejas son súper Súper rebeldes ¡Y esas! Lo utilizo para el color Más que por la fijación Los súper favoritos Tres de mes Sección Cabello ¿Les gustan mis ondas? Tengo un IGTV de cómo hacerlas Solamente te pones algo en la noche Y al otro día ¡Voila! Ondas divinas Como primer favorito Tengo este cepillo Tangle Teaser Hace no mucho sacaron esta versión Que es así Porque hasta la fecha Ellos solo han trabajado Con los que son así Tipo huevito Esta es una versión mini También tienen uno más grande Que son así como huevitos Y la verdad que son re cómodos Te peinan maravilloso Pero cuando yo lo quería utilizar en la ducha Al estar con las manos mojadas O con champú Se te tiende a caer Igual que un jabón Así como que ¡pum! Salía volando Era un poco No imposible Pero sí un poco fastidioso Que ¡pum! Saliera volando el cepillo Y agacharse y cepillarse de nuevo Como quería evitar que ¡pum! Saliera volando el cepillo Decidí comprarme el que tiene mango De hecho como la textura Como que se agarra tu mano Trabaja con cerdas cortas y largas Entonces como que va peinando tu cabello por capas Y el segundo producto de cabello Que les quiero mencionar Es este hair mask De Davines Yo la compro en Pichara Pero creo que está como en más lugares Y tiene muchas líneas Dependiendo de la necesidad de tu cabello Yo les he mencionado en el video Que voy a dejar acá arriba De cómo hice que mi pelo creciera Estar de este cortito Por maltrato químico Porque era platinada Hace poco cambié un poco de mi rutina Y es maravilloso Especialmente Si quieres que tu pelo esté liso Nada de frizz O sea Te lo deja muy muy liso Y a pesar de que a mí me gusta más Con el pelo voluminoso Salvaje La verdad que sí me gusta mucho El efecto liso que deja Davines en general Cuenta con el shampoo El acondicionador Y la mascarilla Que es el hair mask Pero no todas las líneas Tienen la mascarilla Quizás si lo tienes natural No es tan necesario Puedes irte por un acondicionador Pero si tu cabello Está en modo SOS Necesito ayuda De la línea cualquiera De Davines Que se acerque a tus necesidades Busca uno que sea La mascarilla Y lo utilizas como acondicionador Ah y no lo traje Porque Yo compro el bote grande Y la mitad Se la queda a mi mamá Y yo me quedo la otra mitad Entonces lo tengo En otro envase Que no es Los super favoritos De este mes Sección Random Quizás No todos lo saben O quizás sí Y yo les estoy dando un dato Cero importante Pero Quiero recomendar Un cargador USB-C USB-C Si tu tienes un iPhone Yo creo que para Android Igual debe existir Pero en su versión Que la entrada Es así Cuando tu lo conectas Al iPhone Esto no es un USB Es un USB-C Y por qué les quiero Recomendar este cable Porque tu iPhone Se va a cargar En nada Que cargador Más bueno El potito Como lo podrán ver Es un poco más grande Yo le puse un ojito Si ven los vlogs Saben que le puse Mike Wasaisky Solo funciona En iPhone De 8 para arriba Pero Yo tengo el 7 Plus Y sí me funciona Entonces yo diría Que de 7 Plus Hacia arriba No creo que para los de abajo No cargue Yo creo que va a cargar igual Pero quizás no a velocidad Hay que intentarlo Pero yo con el 7 Plus Hacia arriba Te va a cargar Muy rápido Y si ahora tú vas a tener El nuevo iPhone Que viene con este cable Pero que no viene Con este potito Y quieres utilizar Tu cable tradicional Inviertele a este Porque te juro Que Tu iPhone Se va a cargar En un pestañeo Los super favoritos De este mes Sección Serie Y tengo dos series Que recomendar Creo que son Como opuestas Un poquito Porque una pasa En el espacio Y la otra pasa En la Tierra En la de espacio Tiene que ser Marte Que cuenta la historia De una mujer astronauta Y va como capitana Entonces las cosas Como que se empiezan A poner intensas Porque los otros astronautas Que van Está la de China El de Rusia Entonces ustedes entenderán Que el ego Y la cosa del poder De que no lo hace bien Causa cientos dramas Aparte que La familia La Tierra Se enferma Al principio Si sentí como que Partió como ahí Como que me da lenta Pero también lo entiendo Que es parte Para ambientarte En todo contexto De lo que va a pasar Y te conectes Con los personajes Por otro lado Tenemos Jack Ryan Marte está en Netflix Y Jack Ryan Está en Amazon Prime Y esto es todo Lo contrario Porque lo otro A pesar de que Si tiene como cierto drama Son como Dramas de personas Acá Pa 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 Encontramos Disparos Granada Es como Pero involucra Es de acción Por si no quedó claro Involucra La CIA Para mí Cualquier serio película Que involucre La CIA Va a ser buena Un poco como de De terrorismo O de algún catástrofe A nivel mundial Que pueda pasar Involucra Muy poco romance Como el justo y necesario Como que pa pa Una pincelada Pero bien Tiene dos temporadas La una Si me gustó mucho más Que la segunda Pero o sea Igual está bien la segunda Pero la una fue mi favorita Y Marte tiene solo una temporada Que espero que salga la otra Espero que te hayan gustado Los favoritos de este mes Dale de arriba Si es que fue así Y suscríbete a mis dos canales Acá arribita A este canal Y al canal de vlogs Y nos vemos en la próxima Tú y yo Besitos estelares Para todos Chau